Hola, soy Jai Jimmy True, estrella de rock ¿Cómo llegué hasta acá? El día de mi debut como futbolista profesional, me enredé la pierna en la pantaloneta y me caí Me corté los ligamentos de la rodilla, casi toco fondo Pero cuando estaba a punto de caer como Diego, jugué sueldazo y gané otra vez Me dije, si no puedo ser futbolista, ¡puedo ser estrella de rock! Todavía no descubro si soy zurdo o derecho, lo que sé Es que hasta el Grammy no paro Dedícate a lo que siempre quisiste ser Nosotros te pagamos desde 200 a 25 mil dólares mensuales por un año ¿Cuánto quieres ganar? Sueldazo de raspaditas